Corazón, diario de un niño, por Redbundo de Amishis. Lectura de Eduardo Figueroa. Octubre, primer día de clases, lunes 17. Hoy hemos empezado el nuevo curso. Han pasado como un sueño los tres meses de vacaciones transcurridos en el campo. Mi madre me llevó esta mañana al grupo escolar Baretti para matricularme como alumno de tercero. Mientras tanto pensaba en el campo e iba de bastante mala gana. Las calles adyacentes eran un hervidero de chiquillos y las dos librerías próximas al grupo estaban llenas de padres y de madres que compraban carteras, cartillas, libros, estuches y plumiers con útiles de trabajo y cuadernos. Delante de la escuela se agolpaba tanta gente que el vedel hubo de pedir la presencia de guardias municipales para que mantuviesen el orden y quedase expedita la entrada. Cerca de la puerta sentí unos golpecitos en el hombro. Me los dio mi anterior maestro de segundo, alegre, jovial, de pelo rubio, rizoso y encrespado, que me dijo, ¡Eh, qué Enrique! ¿Nos separamos para siempre? Demasiado lo sabía yo, pero sus palabras me apenaron mucho. Entramos por fin a empeñones. Señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, militares, abuelas, criadas, todos con chicos de una mano y el material escolar en la otra. Llenaban el vestíbulo y las escaleras, produciendo un rumor como al entrar al teatro después de una larga espera en la cola. Volví a ver con alegría el amplio zaguán de la planta baja al que dan las puertas de siete aulas, por donde había pasado casi todos los días durante tres años. Estaba repleto de gente. Las maestras de los pequeños iban y venían en todas direcciones. La que había sido mi profesora dos años antes me saludó desde la puerta de su clase, añadiéndome, Enrique, este año vas al piso de arriba y ni siquiera te veré pasar. Habló mirándome con aire entristecido. El director estaba rodeado por mujeres que le instaban a que admitiera a sus hijos no matriculados por falta de espacio. Me pareció que tenía la barba algo más canosa que el año pasado. Encontré a algunos chicos más altos y fuertes que al terminar el curso. En la planta baja ya se había hecho la distribución de los escolares. Había pequeñines que no querían entrar en el aula y se encabritaban como potrillos, debiéndoseles forzar para que pasasen al interior. Pero algunos se escapaban de los bancos que les habían asignado y otros rompían a llorar en cuanto sus padres o acompañantes se marchaban, quienes volvían para consolarlos o hacerles sentar nuevamente. Con esto las maestras se desesperaban. Mi hermanito se quedó en la clase de la maestra del Cati y yo en la del maestro Perboni, situada en el piso principal. A las 10, todos estábamos en nuestros sitios respectivos. En mi clase éramos 54, pero apenas 15 o 16 habían sido compañeros míos el curso anterior, figurando entre ellos Derossi, el que siempre obtenía las mejores notas y acaparaba el primer premio. Pensando en los bosques y en las montañas por donde me había solazado el verano, me parecía muy pequeño y triste el recinto escolar. También me acordaba con pena de mi anterior maestro, tan bueno y alegre y tan bajo que casi parecía uno de nosotros. Sentía no verlo delante de mí con su cabeza rubia de pelo enmarañado. Nuestro actual maestro es alto, no se deja la barba. Tiene el pelo bastante largo y gris, aunque bien peinado, y una arruga recta en la frente. Su voz es algo ronca. Nos mira fijamente uno a uno como queriendo leer en nuestro interior. En ningún momento lo he visto reír. Esta mañana decía para mí, es el primer día, tengo nueve meses por delante. ¡Cuántos trabajos, cuántos exámenes mensuales he de realizar! Sentía verdadera necesidad de ver a mi madre y al salir he corrido a besarla. Ella, para tranquilizarme, me ha dicho, no te apures Enrique, estudiaremos los dos juntos. Al entrar en casa ya estaba mucho más contento, pero no tengo el mismo maestro, ese tan bueno y siempre sonriente. Por eso no me ha gustado, de primeras, la escuela, tanto como antes. Veremos lo que ocurre este año. Martes 18 También me gusta desde esta mañana mi nuevo maestro. Al entrar, estando él sentado en su sillón, se asomaban de vez en cuando a la puerta de la clase algunos alumnos suyos del curso anterior para saludarle. ¡Buenos días, señor maestro! ¡Buenos días, señor Perboni! Algunos entraban, le estrechaban la mano y se marchaban deprisa. Se notaba que le querían y que gustosamente habrían continuado en su clase. El maestro le respondía ¡Buenos días! Y les apretaba la mano que le ofrecían, pero sin fijarse en ninguno. A cada saludo permanecía serio y vuelto hacia la ventana, con la arruga de la frente más pronunciada, mirando al tejado de una casa próxima. En lugar de alegrarse por los saludos, parecía que le causaban pena. Luego, los miraba uno a uno detenidamente. Para el dictado, bajó del estrado e iba pasando por entre los bancos. Viendo que un chico tenía la cara enrojecida y llena de granitos, paró de dictar. Se le acercó, le empinó un poco la cara y lo observó atentamente. Después, le preguntó qué le ocurría y le puso la mano en la frente para saber si la tenía caliente. Mientras tanto, un chico se puso de pie por detrás en su banco y empezó a hacer muecas y tonterías con las manos. El maestro se volvió de repente y el chiquillo se sentó instantáneamente, permaneciendo con la cabeza gacha, en espera de la merecida reprimienda. Pero el señor Perboni solo le puso una mano en la cabeza y le dijo, no lo vuelvas a hacer. Y nada más. Volvió a la mesa y acabó de dictar. Al concluir, nos miró unos instantes en silencio y a continuación, con su robusta pero agradable voz, empezó a decirnos, escuchad, hemos de pasar juntos casi un año. Procuraremos pasarlo lo mejor posible. Aplicaos y sed buenos chicos. Yo no tengo familia. Vosotros constituís la mía. El año pasado todavía tenía a mi madre, pero ha muerto y he quedado solo. Ahora solamente os tengo a vosotros, que sois el centro de mis afectos y de mis pensamientos. Debéis ser como hijos míos. Os quiero y creo tener derecho a que me queráis, pagándome con la misma moneda. No deseo castigar a ninguno. Demostradme que sois chicos de buen corazón. Nuestra clase será una familia y vosotros mi consuelo y mi orgullo. No os pido promesas de palabra porque estoy seguro que ya lo habéis prometido en el fondo de vuestros corazones. Y os lo agradezco sinceramente. En aquel momento entró el vedel a dar la hora y todos salimos de los bancos muy silenciosos. El chico que se había levantado en el banco se acercó al maestro y le dijo con voz temblorosa, «¡Perdóneme!» El maestro le dio un beso en la frente y le contestó, «Está bien, vete, hijo mío». Viernes 21. Yendo esta mañana a la escuela, refiriendo a mi padre lo que nos dijera ayer el maestro, vimos de pronto mucha gente apiñada ante la puerta del grupo escolar. «Alguna desgracia», dijo mi padre. «Mal empieza el curso». Entramos, no sin dificultad. El gran saguán se hallaba repleto de padres de alumnos y de chicos a los que los maestros no lograban hacer entrar en clase y todos miraban con insistencia hacia el despacho del director, oyéndose decir, «¡Pobre muchacho! ¡Pobre Roberti!» Por encima de las cabezas, en el fondo de la habitación llena de gente, sobresalía el quepis de un guardia municipal y la gran calva del señor director. Entró un señor con sombrero de copa y dijeron, «¡Es el médico!» Mi padre preguntó a un maestro, «¿Qué ha sucedido?» «Le han pasado una rueda por el pie y se lo han lastimado», respondió el interpelado. «Se ha roto el pie», dijo otro. Se trataba de un chico de la segunda que, yendo a la escuela por la calle de Dora Grosa, al ver caer en medio de la calle a pocos pasos de un ómnibus que se echara encima a un niño de párvulos, que se había soltado de la mano de su madre, corrió en su ayuda. Lo cogió y lo puso a salvo, pero sin poder impedir que le pasara por encima de un pie la rueda del ómnibus. Mientras nos referían esto, entró en el saguán como loca a una mujer que se abría paso con decisión entre la gente. Era la madre de Roberti, a la que habían llamado. Otra señora salió a su encuentro y, sollozando, le echó los brazos al cuello. Era la madre del niño salvado del peligro. Ambas entraron en el cuarto de la dirección y al punto se oyó un grito desgarrador. ¡Julio, hijo de mi alma! En aquel momento se detuvo un coche delante de la puerta y poco después apareció el señor director con el chico herido en brazos que estaba muy pálido y con los ojos cerrados, apoyando la cabeza sobre el hombro del director. Todos guardamos silencio absoluto, tan solo roto por los sollozos de la madre. El señor director se detuvo un instante y levantó con los dos brazos al muchacho que llevaba para que lo viésemos todos. Los maestros y maestras, los padres y los chicos, exclamamos a una, ¡Bravo, Roberti! ¡Eres un gran muchacho! ¡Un verdadero héroe! ¡Pobre chico! Y le enviaban besos al aire. Las maestras y los chicos que se hallaban más cerca de él le besaban las manos y los brazos. Él abrió los ojos y murmuró, ¡Mi cartera! La madre del pequeño salvado se la enseñó gimoteando y le dijo, ¡Te la llevo yo, ángel mío! ¡Te la llevo yo! Entre tanto, se mantenía en pie la madre del herido que se cubría el rostro con las manos. Salieron, acomodaron a Julio en el coche y éste partió. Entonces, todos entramos silenciosos en la escuela. Sábado 22 Ayer tarde, mientras el maestro nos daba noticias del pobre Roberti, que andaba allá con muletas, entró el director con otro alumno. Un niño de cara muy morena, de cabello negro, ojos también negros y grandes, con las cejas espesas y juntas. Todo su vestido era de color oscuro y llevaba un cinturón de cuero negro alrededor del talle. El director, después de haber hablado al oído con el maestro, salió dejándole a su lado al muchacho, que nos miraba asustado. El maestro le tomó de la mano y dijo a la clase. Os debéis alegrar, hoy entra en la escuela un nuevo alumno nacido en la provincia de Calabria, a más de 50 leguas de aquí. Quered bien a este compañero que viene de tan lejos. Ha nacido en la tierra gloriosa que dio a Italia antes hombres ilustres, y hoy le da honrados labradores y valientes soldados. Es una de las comarcas más hermosas de nuestra patria, en cuyas espesas selvas y elevadas montañas habita un pueblo lleno de ingenio y de corazón esforzado. Tratadlo bien, a fin de que no se sienta estar lejos del país natal. Hacedle ver que todo chico italiano encuentra hermanos en toda escuela italiana donde ponga el pie. Dicho esto, se levantó y nos enseñó en el mapa de Italia el punto donde está la provincia de Calabria. Después llamó a Ernesto de Rossi, que saca siempre el primer premio. De Rossi se levantó. Ven aquí, añadió el maestro. De Rossi salió de su banco y se colocó junto a la mesa en frente del calabrés. Como primero de la clase, dijo el profesor, da el abrazo de bienvenida en nombre de todos al nuevo compañero. El abrazo de los hijos del Piamonte al hijo de Calabria. De Rossi murmuró con voz conmovida. Bienvenidos. Y abrazó al calabrés. Este le besó en las dos mejillas con fuerza. Todos aplaudieron. ¡Silencio! Gritó el maestro. En la escuela no se aplaude. Pero se veía que estaba satisfecho. Y hasta el calabrés parecía ya a gusto. El maestro le designó sitio y le acompañó hasta su banco. Después repuso. Acordaos bien de lo que os digo. Lo mismo que un muchacho de Calabria está como en su casa en Turín, uno de Turín debe estar como en su propia casa en Calabria. Por esto luchó nuestro país 50 años y murieron 30,000 italianos. Os debéis respetar y querer todos mutuamente. Cualquiera de vosotros que ofendiese a este compañero por no haber nacido en nuestra provincia se haría para siempre indigno de mirar con la frente levantada la bandera tricolor. Apenas el calabrés se sentó en su sitio, los más próximos le regalaron plumas y estampas. Y otro chico desde el último banco le mandó un sello de Suecia. Martes 25 El chico que envió el sello al calabrés es el que más me agrada de todos. Se llama Garrone y es el mayor de la clase. Tiene cerca de 14 años, la cabeza grande y los hombros anchos. Es bueno lo que se advierte hasta cuando sonríe y parece que piensa como un hombre. Ahora conozco ya a muchos de mis compañeros. Otro que también me gusta se llama Coretti. Lleva un jersey color marrón oscuro y tiene una gorra de piel. Siempre está alegre. Es hijo de un revendedor de leña que fue soldado en la guerra de 1866 de la división del príncipe Humberto. Y dice que tiene tres medallas. Está el pequeño Nelly, un chico jorobadito, endeble y descolorido. Hay uno muy bien vestido que siempre se está quitando las motas de la ropa. Botini En el banco delante del mío hay otro al que le llaman el albañilito por ser su padre albañil. De cara redonda como una manzana y de nariz chata. Tiene una habilidad especial para poner el hocico de liebre. Todos le piden que lo haga y se ríen. Lleva un sombrerito viejo que guarda en el bolsillo como un pañuelo. Junto al albañilito está Garofi, un tipo alto y delgado, con la nariz de pico de loro y los ojos muy pequeños que siempre anda traficando con plumas, estampas y cartones de cajas de cerillas. Se escribe notas en las uñas para leer las aburtadillas cuando da la lección. Hay después un señorito, Carlos Novi, que parece bastante orgulloso y se encuentra en medio de dos muchachos que me resultan simpáticos. El hijo de un herrero, enfundado en una chaqueta que le llega hasta las rodillas, muy pálido, que parece estar enfermo, siempre con cara de asustado y que no se ríe nunca. Y otro, rubio, que tiene un brazo inmóvil que lleva en un cabrestillo. Su padre fue a América y su madre es verdulera. Es también un tipo curioso mi vecino de la izquierda, Stardy, pequeño y ordinariote, sin cuello y gruñón, que no habla con nadie y parece ser bastante torpe. Pero está muy atento a las explicaciones del maestro, sin parpadear con la frente arrugada y los dientes apretados. Si le hacen alguna pregunta cuando habla el maestro, la primera y segunda vez no responde, y a la tercera da al entrometido un codazo o un puntapié. Tiene a su lado a un descarado bastante sinvergüenza que se llama Franti y que fue expulsado de otra escuela. Hay dos hermanos con vestidos iguales que parecen gemelos y llevan sombrero calabrés con una pluma de faisán. Pero el mejor de todos, el más listo, y que seguramente será también el primero este año, es Derossi. El maestro, que ya se ha dado cuenta, le pregunta siempre. Sin embargo, yo quiero mucho a Precossi, el hijo del herrero, el de la chaqueta larga que parece estar enfermo. Dicen que su padre le pega. Es muy tímido. Cada vez que pregunta o tropieza con alguien, dice, perdona, y mira de continuo con ojos tristes y bondadosos. Garrone es sin duda el mayor y el mejor de todos. Miércoles 26. Garrone se ha dado a conocer precisamente esta mañana. Cuando entré en clase, un poco tarde por haberme detenido la maestra de la primera superior para preguntarme a qué hora podía venir a casa, el maestro no había llegado todavía y tres o cuatro chicos se estaban metiendo con el pobre Crossi, el rubio del brazo malo y cuya madre es verdulera. Le pegaban con las reglas, le tiraban a la cara cáscaras de castañas, le decían motes y le remedaban poniendo el brazo como encabrestillo. El pobrecito estaba solo en su banco del fondo, asustado, y daba compasión de verle mirar a uno y a otro con ojos suplicantes para que lo dejasen en paz. Pero los otros arreciaban con sus burlas y él empezó a temblar y a ponerse rojo de ira. De pronto, Franti, el descarado, se subió a un banco y haciendo a demanda llevar dos cestas en los brazos, ridiculizó a la madre de Crossi cuando acudía a esperarlo a la puerta, pues ahora no va por estar enferma. Muchos se rieron a carcajadas, entonces Crossi perdió la paciencia y, cogiendo un tintero, se lo tiró a la cabeza con toda su fuerza, pero Franti se agachó y el tintero fue a dar al pecho del maestro que entraba en aquel preciso momento. Todos corrieron a sus respectivos puestos y callaron atemorizados. El maestro, pálido, subió al estrado y con voz alterada preguntó, ¿Quién ha sido? Nadie respondió. El maestro preguntó, levantando más la voz, ¿Quién ha sido? Entonces, Garrone, sintiendo compasión del pobre Crossi, se puso de pie y dijo con resolución, Un servidor. El maestro le miró y nos miró a todos que estábamos pasmados y luego replicó con voz tranquila, No has sido tú. Pasado un momento, añadió, El culpable no será castigado. Que se levante. Crossi se levantó y dijo entre sollozos, Me pegaban y me insultaban. Perdí la cabeza y tiré. Siéntate, dijo el maestro. Que se pongan de pie los que lo han provocado. Cuatro se levantaron con la cabeza agacha. Vosotros, dijo el maestro, Habéis insultado a un compañero que no os provocaba. Os habéis burlado de un desgraciado y pegado a un débil que no podía defenderse. Con vuestro proceder, habéis cometido una de las acciones más ruines y vergonzosas con que se puede manchar una criatura humana. ¡Cobardes! Dicho esto, pasó entre los bancos y puso una mano en la barbilla de Garrone que estaba con la vista baja y alzándole la cabeza y mirándole fijamente le dijo, Tienes una alma noble. Aprovechando la ocasión, Garrone murmuró no sé qué palabra al oído del maestro y éste, volviéndose hacia los cuatro culpables, les dijo bruscamente, Os perdono. JUEVES 27 Mi maestra ha cumplido su promesa y ha venido hoy a la casa en el momento en que me disponía a salir con mi madre para llevar ropa blanca a una pobre mujer cuya necesidad habíamos leído en los periódicos. Hacía un año que no la habíamos visto en casa, así es que todos la recibimos con mucha alegría. Continúa siendo la misma, menudita con su velo verde en el sombrero, vestida sencillamente, con peinado algo descuidado por faltarle tiempo para arreglarse, pero más descolorida que el año pasado, con algunas canas y sin dejar de toser. Mi madre le ha preguntado, ¿Cómo va de salud, querida maestra? No importa, ha respondido, sonriéndose de modo alegre y melancólico a la vez. Se esfuerza usted demasiado hablando fuerte, ha añadido mi madre, y brega mucho con los chiquillos. Y es verdad, en clase no para de hablar, lo recuerdo de cuando iba con ella, continuamente está llamando la atención de sus pequeños alumnos para que no se distraigan, no está un momento sentada. Tenía la seguridad de que vendría a vernos, pues no se olvida de sus antiguos discípulos. Durante años recuerda sus nombres, los días de exámenes mensuales, acude al despacho de la dirección para informarse de las calificaciones que han obtenido. Los espera a la salida y hace que le enseñen los ejercicios para ver si realizaron progresos. Hasta van a verla muchachos que cursan el bachillerato y llevan ya pantalón largo y reloj. Hoy regresaba muy cansada del museo a donde había llevado a sus alumnos, como acostumbra hacerlo cada jueves, explicándoselo todo con mayor detalle. Pobre maestra, qué delgada está. Pero es muy activa y se reanima cuando habla de su labor docente. Ha querido volver a ver la cama donde estuve muy enfermo hace dos años y que ahora es de mi hermano. La ha estado mirando un buen rato, muy emocionada. Se ha ido pronto para visitar a un chiquillo de su clase, hijo de un sillero, enfermo de sarampión y por tener además que corregir luego los cuadernos. En fin, que no para de trabajar. Antes de retirarse a su casa, aún debía dar clases particulares de aritmética a la hija de un comerciante. Bueno, Enrique, me ha dicho al despedirse, ¿quieres todavía a tu antigua maestra, ahora que resuelves problemas difíciles y sabes hacer largas composiciones? Me ha besado y desde el último peldaño de la escalera me ha dicho, no te olvides de mí, Enrique. Nunca me olvidaré de ti, querida maestra. Aún cuando sea mayor, te recordaré e iré a verte entre tus pequeñuelos. Cada vez que pases cerca de una escuela y oiga la voz de una maestra, me parecerá escuchar la tuya y pensaré en los dos años que pasé en tu clase, donde tantas veces te vi malucha y fatigada, pero siempre animosa e indulgente, enfadada cuando alguno cogía la pluma de manera incorrecta, preocupadísima cuando nos preguntaban los inspectores y la mar desatisfecha cuando salíamos airosos, siempre tan buena y cariñosa como una madre. Nunca te olvidaré, maestra mía. Viernes 28 Ayer tarde fui con mi madre y mi hermana Silvia a llevar ropa blanca a la mujer necesitada, recomendada por los periódicos. Yo llevé el paquete y mi hermana el periódico en que estaba el nombre y la dirección. Subimos hasta el último piso de una casa alta y entramos en un largo corredor al que daban muchas puertas de otras tantas viviendas. Mi madre llamó en la última, abriéndonos una mujer todavía joven, rubia y demacrada, que de inmediato me pareció haber visto otras veces con el mismo pañuelo azul en la cabeza. ¿Es usted la del periódico? preguntó mi madre. Sí, señora. Yo soy. Pues mire, le traemos un poco de ropa blanca. Aquí la tiene. La mujer no paraba de darnos las gracias y de bendecirnos. Mientras tanto, vi en un rincón de la oscura y desnuda habitación a un chico arrodillado delante de una silla, de espaldas a nosotros, y que parecía estar escribiendo como así era. Teniendo el papel en el papel en la silla y el tintero en el suelo. ¿Cómo lograba escribir con tan escasísima luz? Mientras pensaba esto para mí, reconocí de pronto los cabellos rubios y la chaqueta de fustán de Crosi, el hijo de la verdulera, el del brazo inmóvil. Se lo dije a mi madre mientras la mujer se hacía cargo de la ropa que le habíamos llevado. —¡Calla! —respondió mi madre. —Puede ser que se avergüence al ver que das una limosna a su madre. No le digas nada. Pero Crosi se volvió en aquel momento y yo no sabía qué hacer. Me dirigió una sonrisa y entonces mi madre me dio un empujoncito para que lo abrazara. Lo abracé. Él se levantó y me estrechó la mano. —Aquí me tiene —decía entre tanto su madre a la mía—. Sola, con este hijo. Mi marido hace seis años que se fue a América y yo, por añadidura, enferma, sin poder ganar algún dinero vendiendo verdura. Él ni siquiera dispongo de una mesa para que mi Luisito pueda trabajar con cierta comodidad. Cuando tenía en el portal el mostrador, por lo menos podía escribir sobre él, pero se lo llevaron. Como ve, hasta carecemos de la luz suficiente para que estudie sin perder la vista. Y gracias que puedo enviarlo a la escuela porque el ayuntamiento nos da los libros y demás materiales escolares. —Pobre hijo mío, tú con tantas ganas de estudiar y yo, infeliz de mí, nada puedo hacer por ti. Mi madre le dio cuánto dinero llevaba en el bolso, besó al muchacho y casi lloraba cuando salimos de la guardilla. Tenía toda la razón cuando me dijo. —Ya ves en qué condiciones se ve obligado a trabajar ese chico. —Tú disfrutas de todas las comodidades y aún te parece duro el estudio. —Ah, Enriquito, más mérito hay en su trabajo de un solo día que en el tuyo de todo un año. A él deberían darle los premios. Viernes 28 —Sí, querido Enrique, el estudio te resulta pesado, como dice tu madre. No te veo ir a la escuela con la resolución y la cara sonriente que yo quisiera. Aún te haces algo el remolón. Pero mira, piensa un poco en lo vana y despreciable que sería tu jornada si no fueses a la escuela. Al cabo de una semana pedirías de rodillas volver a ella, harto de aburrimiento, avergonzado, cansado de tus juguetes y de no hacer nada provechoso. Ahora, Enrique, todos estudian. Piensa en los obreros que van por la noche a clases después de haber trabajado todo el día. En las mujeres, en las muchachas del pueblo que acuden a las escuelas los domingos tras una semana de fatigas. En los soldados que echan manos de libros y cuadernos cuando regresan rendidos de sus ejercicios y de sus maniobras. Piensa en los niños mudos y ciegos que, sin embargo, también estudian. Y hasta en los presos que asimismo aprenden a leer y escribir. Cuando salgas por las mañanas de tu casa, piensa que en tu misma ciudad y en ese preciso momento van, como tú, otros 30 mil chicos a encerrarse por espacio de tres horas en una habitación para aprender y ser un día hombres de provecho. Pero, ¿qué más? Piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países. Contémplalos con la imaginación yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas, por las concurridas calles de la ciudad, por las orillas de los mares y de los lagos, tanto bajo un sol ardiente como entre nieblas, embarcados en los países hurcados por canales, a caballos por las extensas planicias, en trineos sobre la nieve, por valles y colinas, a través de bosques y de torrentes, subiendo y bajando sendas solitarias, montañeras, solos o por parejas o en grupos o en largas filas, todos con los libros bajo el brazo, vestidos de mil diferentes maneras, hablando en miles de lenguas, desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas entre los hielos, hasta las de Arabia, a las sombras de las palmeras. Millones de criaturas van a aprender en cien diversas formas las mismas cosas. Imagínate este tan vasto hormiguero de chicos de los más diversos pueblos, ese inmenso movimiento del que formas parte y piensa que si se detuviese, la humanidad volvería a asumirse en la barbarie. Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo. Valor, pues, pequeño soldado de semejante y colosal ejército, tus armas son los libros, tu compañía la clase, toda la tierra campo de batalla, tu victoria nuestra victoria significará el establecimiento de una paz verdadera, la comprensión entre todos los hombres, la civilización humana. No seas, hijo mío, un soldado cobarde, tu padre. Sábado 29 No seré un soldado cobarde, no, pero iría con más gusto a la escuela si el maestro nos refiriese todos los días un cuento como el de esta mañana. Dice que todos los meses nos contará uno, nos lo dará escrito y siempre se tratará de una acción buena y verdadera realizada por un chico. El de hoy se titula El pequeño patriota paduano y dice así, Del puerto de la ciudad de Barcelona salió para Génova un barco de carga y pasaje francés, llevando a bordo franceses, españoles y suizos. Había, entre otros, un chico de 11 años, solo, mal vestido, que siempre estaba aislado y miraba a todos con recelo. Y tenía razón para hacerlo así. Dos años antes le habían entregado al jefe de una compañía de titiriteros sus desconsiderados padres, campesinos de los alrededores de Padua. Dicho jefe, después de haberle enseñado a hacer diversos ejercicios, a fuerza de puñetazos, puntapiés y ayunos, se lo había llevado a través de Francia y de España, sin parar de pegarle ni acallar nunca su hambre. Una vez en Barcelona, no pudiendo soportar ya los golpes y el hambre, reducido a un estado que daba compasión, se escapó de su verdugo y corrió a pedir protección al cónsul de Italia que, apiadándose del muchacho, lo había embarcado en aquel navío, entregándole una carta para el jefe de policía de Génova, que se encargaría de devolverlo a sus padres, a los mismos que le habían entregado por poco dinero, como se hace con los animales. El pobre chico iba vestido de harapos y enfermo. Le habían dado billete de segunda clase. Todos lo miraban con cierta curiosidad y algunos le hacían preguntas, pero él no respondía, pareciendo que desconfiaba de todos, por lo mucho que le habían exasperado y hecho sufrir las privaciones y los malos tratos. Sin embargo, tres viajeros, a fuerza de insistir en sus preguntas, consiguieron hacerle hablar y, en pocas palabras, toscamente dichas, mezcla de español, francés e italiano, les contó su triste historia. No eran italianos aquellos tres pasajeros, pero lo comprendieron y, parte por compasión y parte por la excitación del vino, le dieron algunas monedas, estimulándole para que le refiriese otros particulares de su vida. Habiendo entrado en la sala en aquel momento unas señoras, los tres, por darse postín, le entregaron más dinero diciendo, toma, toma más, y hacían sonar las monedas en la mesa. El muchacho se las fue metiendo en el bolsillo, dando gracias a regañadientes, con aire malhumorado, pero con una mirada por primera vez sonriente y cariñosa. Después subió a cubierta y se acomodó en su litera, donde siguió pensando en su vida. Con aquel dinero, podía tomar algún buen bocado a bordo. Pero, después de dos años que solo comía pan y poco, podía comprarse una chaqueta en cuanto desembarcara en Génova, al cabo de dos años de ir vestido con andrajos. Y también podía, llevando algo a casa, ser acogido por su padre y su madre más humanamente que yendo con los bolsillos vacíos. Aquel dinero representaba para él una fortuna, y en esto pensaba consolándose bajo el tolo del puente, mientras que los tres pasajeros charlaban sentados a la mesa, en medio de la sala de segunda clase. Bebían y hablaban de sus viajes y de los países que habían visitado, y, de conversación en conversación, llegaron a dar su parecer sobre Italia. Uno comenzó quejándose de sus fondas. Otro de sus ferrocarriles y todos juntos animándose, hablaron mal de todo. Uno decía que había preferido viajar por Laponia. Otro aseguraba que en Italia solo había encontrado estafadores y bandidos. El tercero afirmaba que los empleados italianos eran analfabetos. Un pueblo ignorante, dijo el primero. Sucio, añadió el segundo. La, exclamó el tercero queriendo decir ladrón, pero no pudo acabar la palabra porque sobre sus cabezas y espaldas cayó una tempestad de monedas que rebotaban en la mesa e iban a parar al suelo haciendo ruido. Los tres hombres se levantaron furiosos, mirando hacia arriba, y aún recibieron en la cara un puño de monedas. Tomad vuestro dinero, decía con desprecio el muchacho asomado a la claraboya. Yo no acepto limosnas de quienes insultan a mi patria. Gracias. 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 Gracias.